¿Qué está pasando con la vacuna del COVID-19 en el mundo? Los actualizo. Los primeros en recibirla ya son un referente internacional. La semana pasada en el Reino Unido fue Margaret Kennan, una mujer de 90 años de edad, a quien le aplicaron la primer vacuna en el mundo, esto del laboratorio Pfizer-Yontech, ya con autorización. Ayer Estados Unidos logró una logística increíble, esto con el apoyo de Fuerzas Armadas y de Sandra Lindsay, quien recibió la primer vacuna en el país. Ella es una enfermera que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Linux Hill en Manhattan. Y también ayer, en Canadá, Giselle Levesque, de 89 años, pues fue la primera afortunada en vacunarse contra el COVID-19 estos minutos antes de ingresar a una casa de retiro en la ciudad de Quebec. ¿Pero qué es lo que está pasando en México? Aún no arranca la campaña. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó ayer a medios de comunicación que tendrá un simulacro este viernes para arrancarse el próximo 22 de diciembre con la vacunación en México. Como lo han dicho ya las primeras personas en recibir la vacuna, hay que confiar en la ciencia. Los que reciban la vacuna, pues serán privilegiados y el resto a poner de nuestra parte para salir de esta pandemia lo antes posible. Los saluda con gusto Cecilia Salamanca. Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Armide y la Flaca. Hola a todos, somos sus amigas Almirán y la Flaca del show de Armide y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas de lunes a viernes, venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes, un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes porque solamente nos falta tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo, el show de Armide y la Flaca, de lunes a viernes en tu estación favorita.